¡Hola! ¿Qué tal van a les hablar los Pequeños Neza Brothers? Y quiero agradecer a todo el público de la UNEDSA por su recibimiento. El día de hoy me llevo su caluroso aplauso. ¿A qué más? Su aplauso, su calor de toda su adrenalina y qué mejor con la lucha planeada. Nosotros estamos muy agradecidos gracias a esta arena, la promotora que nos abre las puertas en este tipo de oportunidades y en este gran evento, celebrando su quinto aniversario de Invasión IME. Nosotros estamos muy contentos con el gran recibimiento que nos da el público, en más con lucha planeada. Muchas gracias, no saben cuánto lo agradecemos gente, gracias. Lo agradecemos infinitamente, fuimos un poquito difíciles, pero para nosotros nada es difícil, nosotros venimos a recuperarla. Sí, claro, veníamos motivados y teníamos en mente no desaprovechar estas grandes oportunidades y nos demostramos en los entrenamientos y como uno tendió frutos ahorita aquí en esta gran función. Claro que sí, ¿qué más? Ellos nos llevamos un aplauso, les agradecemos a toda mi gente. Muchas gracias. Sus redes sociales. Véstenme como Facebook, como luchadorpe.mesarey, Rey Meso. Un pequeño Neza Kid. Muchísimas gracias, les agradezco su tiempo. El mayor de los éxitos. Gracias.